¡Un recuerdo, tengo un favor! ¡Lo pasará! ¡El hípro! ¡El quinto de nada! ¡Lo dejará! ¡El híprod es lo que hay un favor! ¡Hai, se pondrá! Esto de los años, cuando yo me muerda, lo dudo, lo espero, que no lo vamos a ver. Esto de los años, cuando yo me muerda, lo dudo, lo espero, que no lo vamos a ver. Esto de los años, cuando yo me muerda, lo dudo, lo espero, que no lo vamos a ver. Esto de los años, cuando yo me muerda, lo dudo, lo espero, que no lo vamos a ver. ¡Vamos! Esto de los años, cuando yo me muerda, lo dudo, lo espero, que no lo vamos a ver. Esto de los años, cuando yo me muerda, lo espero, que no lo vamos a ver. ¡Vamos!